Esto es StumbleGuys, pero en el día de hoy buscaré por internet clases de StumbleGuys por un euro Para que me enseñen los mejores protips de todos los mapas Y me convierta en el mejor jugador del juego Y no voy a empezar con el vídeo hasta que dejes tu like No te lo digo yo, te lo dice MrStumble Deja tu like amigo y ponme por los comentarios cuántas coronas tienes actualmente Cuando quieras empezamos ¿Te llamo? Estoy un poco nervioso, es la primera vez que hago esto, chat Saltas en el medio y saltas al borde ¡Ey! ¡Que te ha ganado! ¡Eres muy malo entrenador! ¡De verdad! ¿Qué? ¿En serio te voy a pagar yo? ¿Por qué me enseñes? ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y en el clásico de hoy está el título ya en la aventura chicos Buscar en internet las mejores clases particulares de StumbleGuys E intentaré trulear a la persona que me esté enseñando los protips Voy a intentar buscar clases por un dólar o por un euro Y a ver si me saben enseñar protips A ver quién narices está ahí detrás de esos anuncios en internet Pero para ello me voy a tener que equipar la skin de MrStumble Ya que si no van a sospechar que no soy un noob y que me sé los protips No permitiremos esto Una vez equipada la skin de MrStumble vamos a ir a buscar los anuncios ¡Hola niño! Empezamos buscando por Ebay y no aparece nada Clases de StumbleGuys y lo único que aparece son el álbum y los sobres de cromos Pero eso ya lo tenemos así que no nos interesa A continuación me he metido en Wallapop y fijaos que aquí sí que aparecen Clases particulares de StumbleGuys 3 euros Clases de StumbleGuys 1 euro Clases de StumbleGuys 1 euro Este vale 2 euros Vamos a ir por el más barato 0 euros o 1 euro Vamos a ir a por este de aquí que al menos salen los mapas y se ve que quizá no me van a estafar Vamos a ver que fotos tiene Honeydrop Over and Under Space Race Vale básicamente dice que en todos estos mapas te sabe enseñar protips Enseño a jugar StumbleGuys Cobro por cada clase 1 euro Buena oferta amigo También enseño a hacer protips en los mapas que tú quieras 2 protips igual 1 euro Me parece buena oferta Y ojito chavales que es de Madrid Es de España por lo tanto Sabe hablar español Como hemos visto en el anuncio Así que vamos a contratarle Para que hoy sea nuestro profesor Y nos dé clases Chavales ya le he pasado mi Discord Y después de más de una hora esperando Por fin me habla Ya estoy por aquí en Discord Le ha dictado la solicitud Y me lleva hablando como 15 minutos Mirad Hola eres el de internet Hola 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 Eres el del anuncio Has comprado las clases Hola Madre mía estarán flipando Todavía ni le he pagado Y ya está pesadito Vamos a ver si este entrenador me da buenas clases Vamos a ponerle Si soy yo Soy un poco Soy un poco noob Me podrías enseñar muchos Pogtips Le voy a poner así A ver que me dice Me pone Pues claro Vale vamos a ver Le voy a poner Cuando empezamos Tengo que hacerme pasar por noob Y que no me pille 2 protips igual 1 euro Igualito que en el anuncio Me parece bastante dinero En verdad es buen negocio Tendríamos que hacerlo Cuando quieras empezamos ¿Te llamo? Estoy un poco nervioso Es la primera vez que hago esto Chav Si Let's go Vale vamos a llamarle Le doy a llamar 10 segundos más tarde Hola 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 buenas Eres el de internet Claro claro Me puedes enseñar ahora protips En Stumbleguys Lo tienes descargado Si si Perfecto Vale pues entramos Y me enseñas vale Solo que yo soy un poco noob Tranquilo yo te enseño cualquier protip Pues vamos vamos Entramos Te paso mi nombre de Stumbleguys Vale y así me agregas tú directamente Ok vale perfecto Pero te digo una cosa Solo tengo dos skins Una que tiene una gorra verde Y una que tiene una camiseta de chica Y se llama MS Stumble Y MR Stumble Pues tú tranquilo Con estos protips Vas a ganar muchas partidas Y vas a conseguir muchas skins Vale 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 a ver si consigo alguna skin Eh cuando quieras Entro a una partida ¿No? Y me invitas Y acepta mi invitación No me sale No tengo ninguna invitación Es que no tengo amigos Es la meca de la irreverencia Le tienes que dar a invitaciones pendientes Y ahí aparece un tipo que se llama YX Yo No no me sale eh Y eso que nadie me envía solicitudes Vale chavales espero que no me haya pillado Tengo tantas solicitudes de suscriptores Que no me sale la suya Vale me sale aquí una cuenta YX Yo Y es ese Si era skin de Superman Bien Bien mi primer amigo Bueno amigo Eliges tú el mapa o lo elijo yo Elige tú el mapa El que tú quieras Vale mira Que yo quería empezar por un mapa fácil Porque yo he jugado pocos mapas He jugado el de los obstáculos He jugado también el de los obstáculos He jugado también uno que tiene obstáculos Y he jugado uno en la final Que no gané Porque me ganó uno con una skin especial Que también tenía obstáculos Hombre pero es que todos los mapas Tienen obstáculos No sabía Perdón Eh bueno pues Elige tú el mapa Es que yo no me sé los nombres Vale pues Vamos a empezar Vamos a empezar con Canon Climb 20 minutos después Vale chavales Acabo de recibir la invitación Vale eres este ¿no? Si soy este Vale pues empezamos Hola me sales aquí Oh que skin más guapa Que skin más guapa Vale 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 Enseñame protips Enseñame protips En este mapa Vale eh Me tienes que seguir ¿vale? Este mapa Canon Climb Es uno de los mapas más fáciles Pero vamos Si quieres ser bueno en este mapa Tienes que ponerte las pilas Vale vale Entonces cada vez vas a ir enseñándome Mapas más difíciles Pues claro este es el fácil Vale a ver Y el fácil vamos a pasar en los más difíciles Ah A ver como se hace Ahora De aquí del martillo Bueno espérate Tenemos que coger carrerilla Y del martillo vamos a saltar A esta plataforma del medio Vale más o menos este lo he jugado alguna vez Ya entiendo ya entiendo Vale voy por aquí Y salto Oh lo he conseguido entrenador Bien hecho muchacho Promete Perfecto ahora sígueme A lo mejor has visto en algún vídeo Que hacen el protip de hacer esto Así ¿Verdad? Oh ¿Qué es esto? Entrenador Que más hackeado la cuenta ¿Y eso? ¿Y eso? No sé What the fuck Pues es más rápido Es más rápido Vamos para mí personalmente Me parece más rápido Si lo haces normal Y pues esquivando bien Vale Rozando los pivotes Es más rápido Vale vale Has flipado con lo que he hecho eh Al final te voy a enseñar yo protips Vale ahora ¿Por dónde vamos? Pues sí la verdad Vale entonces aquí Tiene dos rutas Si ves que el palo está recto Eh Puedes ir por el medio ¿Vale? Vale Es mejor si vas por aquí Si coges carry y subes por arriba ¿Vale? Que este es un protip muy famoso Se ha terminado el tiempo No me has enseñado ningún protip No te voy a pagar Tú tranquilo Que este es el mapa fácil Luego se vendrán mapas más difíciles Vale Ahora quiero un mapa difícil Vale ¿Qué te parece Blockdash? ¿Blockdash? Ya estamos aquí en Blockdash Eh por cierto ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John ¿Acabas de ver lo que he hecho? Eh No ¿Qué has hecho? Nada, 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 nada Es que yo nunca he jugado a este mapa La verdad Una vez me tocó Y había muchos obstáculos Te voy a enseñar a hacer salvadas ¿Vale? Vale ¿Qué es eso? Eh Me cago en ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pollo entrenador! No te voy a pagar nada Vale, chavales Estamos de nuevo en Blockdash Veo que es muy malo Y me quiere enseñar protips Y cobrar No os fíéis nunca de las clases Que vendan por internet De verdad Mira, le voy a sorprender ¡Hola, amigo! Hola, hola Que estaba muteado ¿Acabas de ver lo que he hecho? Se me ha bugueado, ¿no? Eh, sí Acabas de traspasar tú ¿Sí? ¿Eso es un protip? Pero tú eras malo ¿O lo has hecho sin querer? No, lo he hecho sin querer Vale ¿Vale? ¡Hola! ¿Tú lo has hecho? Sí Vale, voy a hacer una salvada, ¿vale? Voy a hacer una en diagonal, ¿vale? ¿Es eso? ¿Un protip? ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Cómo puedo hacer eso, entrenador? Vale Y también la puedes hacer para afuera Vale ¡Dios! Saltas en el borde Y una vez que saltes en el borde Justo cuando se vayan a caer los bloques Para el vacío Vale, lo intento, ¿eh? Va, va, va A ver Bueno, lo que he visto que has fallado Es que has saltado demasiado cerca O sea, tienes que saltar más al borde Vale Y vamos a irte más para diagonar ¿Y ya me vas a cobrar por habermelo enseñado? Eh, sí Vale, por cierto Por si no lo sabías En la tienda hay una ruleta gratis En la que dan una skin especial Por no sé cuánta probabilidad Pero una probabilidad muy baja Ah, no sabía, no sabía Voy a darle, voy a darle Este que pone gratis Y sale una skin de un rayo Eh, sí Le he dado ¡Sí! Me ha tocado uno que es naranja ¡Bolt! ¿Bolt? ¡Sí! ¿Le ha tocado el bol? ¡Sí! ¿Qué dices tú? Pero entrenador, esa skin es de noobs No, es una skin Pero es buenísima Si la han sacado hace poco Es muy reciente Y es muy difícil conseguirla en la ruleta Da igual, a mí me gusta más el de la gorrita Y enséñame más protips Vale, vamos a ir a Laser Tracer Cuando obtengas la patada Vas a poder traspasar los láseres con la patada ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hago? ¿Salto un láser? Sí, sí, sí Tú salta Aunque hay un truco con la patada Vale Eh, mira En cuanto aparezca un láser Como aquí Míralo, mira A ver, a ver, a ver A ver qué vas a hacer Joder Te voy a enseñar otro truco Aquí, ¿vale? Vale Si saltas y lanzas pata a la vez Ocurre esto Voy a hacer una emboscada súper rápida ¡Ey! ¡Tengo la patada! ¿Qué? Pero nada Te habrás comprado el pase Ah, no sé No sé Es que esta cuenta era de mi hermano Ah, haz la patada otra vez Mira, tengo la patada Y encima es la normal No es la de agua que ha salido ahora O sea, tú tienes comprado el pase Desde hace tiempo No sé No sé Es de mi hermano Es de mi hermano Voy a intentar hacer el truco que tú decías Vaya No me funcionan tus protips Me estás estafando No, no te estafo Puede que lo hayan arreglado Vale, chavales A continuación le voy a pedir Que me enseñe los protips Del nuevo mapa Stumble Travel Que ya no es tan nuevo Pero a ver si se los sabe Voy a trolearle Porque es que yo me sé todos Vale, estamos aquí En el nuevo mapa Stumble Travel Y te ven a ser los protips Lo primero es mejor ir por los lados ¿Vale? Porque si vas por el medio Si te puedes dar cuenta Hay un pivote Que va súper rápido ¿Todavía estás por ahí? Me había caído Nada Nadie ha visto nada Vale Vale, vale Siga a ver Vale, aquí Salta de esta barandilla Y cuando veas que esto está abierto Salta rápido ¡Ay! Casi Ten cuidado también con las bolas ¿Ves? Hay que tener cuidado también con las bolas ¿Vale? ¡No! Este mapa es imposible, entrenador Vale, a ver Dale Aquí Dale, dale Saltas en el medio Y saltas al borde Y del borde Más o menos calculas Tienes que calcular Que no te dé el pivote Y llegas ¿Viste? Vale, te sigo Tienes que ir calculando Porque hay veces que te pega ¡Ey! Que te ha ganado Eres muy malo, entrenador De verdad ¿Qué? ¿En serio te voy a pagar? ¿Por qué me enseñes? ¡Ay, Dios mío! Pero que me faltaba un protip Para enseñarte Pues no hace falta que me lo enseñes Porque soy mejor que tú Te reto un 1 vs 1 En 3 mapas que yo elija Y si me ganas Te pago Si no No volveré a contratar tus clases Va, acepto el reto Comienza el caos Que comienza la destrucción ¡Ey! Esto empieza ¡Eh! Ha salido muy tarde, entrenador Yo te decía como 20 protips Me debes como 20 euros ¿Cómo? ¿20 euros? Pero si no te salía ningún protip De los que me enseñabas Oye, ¿y tú cómo te estás haciendo tantos protips? Eh, si te soy sincero Sí que sabía jugar Pero quería comprobar Si tú eras un buen entrenador Nah Te he pillado, chaval Que sepas que estás timando a la gente Porque en verdad Ni tú te sabes los protips que enseñas Es que a veces A veces no me salen Pero tipo Servir sirve ¡Eres malísimo! ¡Te gano hasta yo! Pero sí que te saben los protips Toma Otra patada más Y entro yo a la meta ¡Y gano yo! ¡Ja, ja! ¡1 a 0! Voy a poner dos mapas más Como te gane 3 a 0 Ya verás Voy a decirte algo Tengo la patada El puño La patada de agua Todo Tengo todos los emotes En esta cuenta tengo la patada Pero en otras cuentas tengo Solo la patada Pues te voy a ganar Voy a hacerte el 2 a 0 Ojo Es buena, ¿eh? ¡No! 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 Me la he liado, chicos Estoy en el último Soy más Block Dash Player Y mapas de eliminación Que de carrera Ah, no se te dan bien Los mapas de carrera Y querías enseñarme A mí protips Y cobrarme ¡Madre vida! Pues sí Y me lo dejas Bro, estoy casi en el principio ¿En serio? ¡Ha retrocedido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringado! ¡Qué pringado el entrenador! ¿Vale? No estás aquí, escopado ¡No me lo puedo! Eso es un protip ¿Vale? Por si no te lo sabía Me lo he tragado Con patata Vamos a jugar Dos mapas más Y esta vez van a ser De eliminación Y te dejo elegir a ti ¿Qué mapas quieres que sean? Y el que llega a tres Gana Vale, va, va, va Voy a elegir primero Block Dash ¿Cuántas más enseñó un protip Que era la salvada, no? Eh, sí ¡No! Casi me sale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Casi me sale Es que quiero ganarte Porque sé Antes he visto Cómo hacías la salvada Y me das un poco de miedo La verdad Vale, si te abrazo Estás muerto Que lo sepas ¡Eh! Fusión, fusión ¡No! 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 Paso, paso, paso Con la pata Bueno Vale, chavales Me va ganando No puedo permitir esto Eh, me ha querido estafar Con sus clases Por lo tanto Voy a equiparme La misma skin que él Inclusive me voy a equipar Esta skin de aquí Y voy a invitarle En Super Sly Y os prometo Que no voy a dejar Que me gane Te comento Es el mapa de Super Sly Como estarás viendo Y que sepas Se me ha apasionado mal ¿Se te da mal? Que sepas Que aquí gane un torneo Contra MTM Samu Y los mejores del mundo ¿Hola? ¡Eh, eh, eh! Tramposo, tramposo Vuelve, vuelve Te he hecho la trampa ¡No! ¿Pero qué hace, bro? ¿Pero qué hace? Si se la había bogeado No me lo puedo creer No, no, no ¿Cómo que también te tengo...? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? No, ¿dónde estás tú? Pues en el inicio, tío En el inicio Porque te estaba esperando ¿Qué? Pero si no estás en el inicio Acabo de venir al inicio Para esperarte ¿En serio? ¡Qué brindao! Le vamos a ganar ¿Qué está pasando? Se viene 2 a 2 Se viene 2 a 2 No sé si la partida Está petada o qué Pero es que no lo he visto Hay veces que no le veía No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Dónde está? Está por ahí, está por ahí Vale, vale ¡No! Que nos alcanza Hago los protips No, ya ha llegado ¡Vamos! ¡2 a 2! Prepárate Que en la siguiente Se decide todo Chavales Llegó el 2 a 2 Quien gane esta Se la lleva El entrenador De las clases De un euro O yo Y he elegido Laser Tracer Pero antes de verlo Deja tu like Para darme suerte Y que gane ¡Ey! ¡Ey! Estoy por aquí Estoy por aquí Laser Tracer, amigo ¿Te parece buen mapa? Pero esa skin Madre mía Ya te dije que no era malo Solo quería ponerte a prueba Te encontré en Guadapop El anuncio Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer A ver el que más aguante No vamos a usar emotes Vale, vale, vale Me parece buena idea Porque si no Te podría haber eliminado Ya Vale, no use emotes No use emotes No use emotes ¿Quién más aguante Esquivando lásers? Sí Vale, me parece Me parece un trato justo La verdad ¡Continuamos, amigos! ¡Continuamos! Entrenador ¿Te acuerdas de mi nombre O no te acuerdas? Eh, creo que era es John En efecto En efecto, John ¡Oh! Increíble ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué tal llevas? Eh, pues yo estoy de chill Estoy de chill Pero si estoy sufriendo yo Más que nadie Ay, Dios mío Ay, Dios mío Le tendría que haber metido Un puño, tío ¿Para qué le aceptó el reto? Joder, ¿qué hago aquí? ¡Oh! ¡Gano! ¡No, no, 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 no! ¿Viste el produce? ¡No! ¡60 segundos! ¿Qué? ¡Han metido tiempo! ¡Va, ahora con emotes! ¡Con emotes! ¿Con emotes? ¡No! ¡Me he quemado una milíesima de segundo antes! ¡No! Pero he ganado, he ganado Ya está, he ganado ¡Qué suerte! Te voy a tener que pagar, ¿verdad? Eh, efectivamente Pues bueno, gente Como habréis visto Finalmente le tuve que pagar A este entrenador Que realmente No me enseñó casi ningún protein Tened mucho cuidado Con las clases de internet Y gracias por haber llegado hasta aquí Nos vemos mañana Con otra locura Por el canal ¡Adiós! ¡Adiós!